Hola, ¿cómo están? Acá estamos un ratito para conversar sobre los bichos que podemos encontrar en el compost y en la huerta. También vamos a hablar porque el compost va a estar integrado a una huerta o cerca de un espacio libre y los bichos que llegan al compost, los que están ahí son bichos que están en el ambiente y que se incorporan al compost, que nosotros los vemos diferentes porque estamos acumulando materia orgánica, o sea, estamos dando al suelo una cobertura especial con muchos recursos para algunos de los organismos que están en el suelo en general. Entonces esos organismos se van a acumular, ¿cierto? es lo que pasa siempre, o sea, se abre algo y lo que está afín a ese algo es lo que se encuentra cerca, va a ese lugar, ¿no? Y es lo mismo lo que pasa con los organismos del suelo, con los organismos en general. Les voy a compartir una pantallita para ver una presentación, y es esta que tenemos acá, vamos a ocultar todo lo que se pueda para poder hablar con facilidad sobre esto que nos interesa hoy, que es los bichos. Bichos, la vida en el compost. Bueno, ya hemos repetido muchas veces, pero nunca está de más decirlo, que un suelo sano es un suelo vivo. Para que un suelo se forme se necesitan organismos, sean plantas, sean animales, sean hongos, sea lo que sea, bacterias, pero todo eso tiene que estar presente y relacionándose para que un suelo esté sano. Nosotros lo consideramos además vivo, es el suelo está vivo. Entonces acá, por ejemplo, tienen un corte de suelo en que se nota este color oscuro. Ese color oscuro se debe en general al humus, que es lo que nosotros vamos a armar o vamos a formar en la compostera. Nosotros vamos a promover la formación de humus. Acá ustedes ven que está vivo en el sentido de que están mirando lombrices que están ahí, y acá están viendo las raíces de las plantas que están metidas en el suelo. Es así como toman los nutrientes que necesitan, y el agua, ¿no? Acuérdense que los nutrientes van vía líquida, van en solución, así los toman las plantas. Y esto, bueno, es una fotito muy general, donde se agrupan distintos tipos de organismos que encontramos en el suelo. Algunos muy conocidos y otros no tanto. Esto se lo robé a las semillas sortícolas Rossi, me encantó el formato que le dieron a esta figura, en que se ve lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Aquí está visto desde el punto de vista casi productivo, están produciendo compost, y es que lo ponen en una bolsita. Pero en realidad están mostrándose, la figura se muestra el proceso que nosotros estamos haciendo. O sea, desde la huerta o desde el huerto, cualquiera sea, desde el productor, llega a la casa el producto que nosotros comemos, sobran cosas, va a la compostera, en este caso fíjense que es una compostera vertical, no es horizontal, y bueno, desde acá se cosecha el compost y se embolsa y vuelve al lugar en que se produjeron estos alimentos que nosotros estamos consumiendo. Y por otra parte, también está mostrado, por eso me gustó porque es más, tiene más detalles, los animales que también se alimentan de estos residuos o de estas plantas, y bueno, producen guano, y el guano este puede ser llevado, o estiércol, dice acá, puede ser llevado también a la compostera. Y es bueno porque están acá los caballos y los conejos, que son los que tienen mayor cantidad de nitrógeno también, que aportan a este compost y que lo hacen más rico para nuestras plantas. Eso, bueno, lo veremos en alguna, en alguna otra presentación, lo que es la química, lo que más nos interesa obtener de este compost. En general, lo que van a tener es materia orgánica que la van a adicionar a su suelo o a sus macetas. Y eso implica no solo la retención de los nutrientes que necesitan las plantas, sino además la estructuración de un suelo mejor para que las raíces puedan penetrar mejor, para que se pueda retener también el agua de una manera adecuada. Entonces se está mejorando el suelo, además de mejorar la nutrición. Pero muchas veces hacen falta algunos suplementos de algunos elementos que le faltan a las plantas, y generalmente son el nitrógeno o el fósforo. Por eso es importante la proporción de carbono-nitrógeno que tienen los restos que nosotros tiramos a la compostera, y bueno, muchas veces el guano en pequeña cantidad proporciona esa mayor cantidad de nitrógeno que necesitamos. Pero para eso también necesitamos una buena temperatura en el compost para que se sanitice. Y bueno, de eso vamos a hablar en alguna oportunidad, sobre todo si usamos esto para fertilizar nuestras huertas y los alimentos que nosotros mismos comemos. Bueno, esto es para recordar que la descomposición en la naturaleza es lo mismo que nosotros llamamos compostaje, pero en la ciudad o en los cultivos. Es la misma cosa, solo que nosotros la estamos sesgando, la estamos dirigiendo. La descomposición en la naturaleza ocurre desde que hay un suelo. La descomposición como tal ocurre desde antes, desde que hay materia orgánica. Pero en la formación de suelo ha sido crucial. Entonces desde que la vida se desarrolla sobre la tierra, sobre tierra, y no sobre agua, digamos, no en el agua, sino sobre la tierra, nosotros podemos estudiar esta descomposición y es parecida a lo que ocurre en el compostaje. Nosotros estamos imitando a la naturaleza. No me canso de decirlo. Y ya dijimos que bueno, factores como la temperatura y la humedad, o la calidad de los recursos que estamos agregando a la compostera. Y los organismos son factores importantes que tienen que ver con el desarrollo del proceso, con el tipo de humus que se produce, y también con la velocidad que adquiere este proceso. Y ahora nos vamos a referir fundamentalmente a los organismos. Vamos a aprender algunas cosas básicas sobre los organismos de la compostera. Y ya sabemos que esta descomposición ocurre simultáneamente a través de varios procesos. Uno es en la fragmentación, que significa achicar los restos que nosotros estamos tirando ahí. La lixiviación, que es el hecho de que se lave, entonces se arrastre en solución algunas cosas. Y la fase final, digamos, de la descomposición en la mineralización. Pero nosotros en la compostera no estamos propiciando la mineralización. Nosotros no queremos producir nutrientes. Nosotros nos conformamos con tener materia orgánica suficientemente degradada y, si es posible, llevada a estos materiales que habíamos hablado antes y que llamamos humus. Que sigue siendo materia orgánica, no la estamos pasando a inorgánica, que es fácil de ser trasladada por el agua, sino que la dejamos como humus. Porque así nosotros podemos retener nutrientes y darle esta estructura al suelo. Entonces nosotros, acuérdense, que llegamos a procesos intermedios de la descomposición. No llegamos hasta el final. El proceso final sería la mineralización y aquí es lo que yo les pongo cuáles son los organismos mineralizadores en esta figura. Se refiere a todos estos organismos que están acá. Entonces están los residuos y se instalan bacterias o se instalan hongos en distintas proporciones, a veces dependiendo del clima, dependiendo de las condiciones, de las características de estos residuos. Nosotros, en general, vamos a tener una asociación de ambos para ver bacterias y hongos, pero no las vemos. Son organismos muy pequeños que no los vemos. Y aquí se arma una red de organismos que se comen a las bacterias y a los hongos, y depredadores que se comen a esos que se comen. Ustedes saben que se arma como toda una red de donde se va traspasando la materia. Entonces estos residuos nosotros podemos tomarlos y seguir este camino. Bueno, no es este el que a nosotros más nos interesa en la compostera. Nosotros nos vamos a dedicar más bien a fijarnos en las segundas etapas, la etapa en realidad de fragmentación de los restos orgánicos. ¿Y cómo es que se puede formar este humus, esta materia orgánica que es como un coloide, es como algo muy amorfo, no tiene una forma determinada, no tiene un tamaño determinado, son moléculas muy grandes que se asocian además a otras moléculas que hay en el suelo, como las arcillas, se forman estos complejos de moléculas muy grandes que unen a los restos, funcionan como si fueran especies de gomas que pegotean las distintas partículas y se le va dando una estructura al suelo. Bueno, en este caso esta red de organismos son organismos más bien mayores, algunos los tenemos que ver con una lupa y entonces son estos, la mayoría, son artrópodos, ya vamos a ver lo que son, pero son estos bichos articulados que nosotros vemos caminando por muchas partes, como los cascarudos, como los bichos bolitas, bueno, y por otro lado tenemos los grandes fragmentadores que son, por ejemplo, las lombrices o las hormigas, o sea, podemos distinguir distintos tamaños y distintas actividades, distintas formas de actuar sobre estos residuos, pero estos ya son grandes, estos los vemos a simple vista, hormigas y lombrices, ustedes las conocen, y a algunos le dan bastante problemas, sobre todo las hormigas, y estos otros que son muy pequeñitos, pero que los tenemos que ver con una lupa, o sea, están en una escala de tamaño un poco menor, y todos estos están relacionados fundamentalmente con el proceso de fragmentación, no es la mineralización lo que a nosotros nos interesa de esta parte, de la descomposición de este proceso. Ahora, no significa que no ocurra mineralización, siempre ocurre, de hecho, si esto se lava, arrastra moléculas más pequeñas, y millones de nutrientes que serían inorgánicos, y algunos otros componentes que son solubles, como las azúcares, por ejemplo, eso se da rápido. Bueno, estas son lupas de mano, se las pongo acá para que ustedes las vean, porque ustedes las pueden usar, e incluso a sus hijos o los chicos les gusta mucho andar mirando bichitos por el suelo, y es muy fácil de ver, por ejemplo, estos colémbolos, que saltan incluso en el suelo si ustedes los tocan. Está muy bueno, hay chicos a los que les gusta mucho esto, y hay otros que les dan miedo a los bichos, pero bueno, ustedes aprovechen aquellos que les gustan para juntarlos, y para coleccionar, y para incluso juntar para identificar, que es como yo les decía la otra vez, que bueno, que los juntaran, que no solo les saquen fotos, sino que además los junten, porque eso nos puede ayudar a hacer como un inventario de lo que ustedes tienen, y que después los puedan reconocer. Los ven en un frasco y ya saben lo que es, si tienen una buena colección de bichos que les causan problemas, o los que no, porque hay otros que causan, al contrario, los ayudan a solucionar problemas. Bueno, entonces esto es lo que habíamos dicho hasta acá, como una síntesis, a nosotros nos interesa el compost, y no este material mineralizado que va a la solución del suelo, y que alimenta, sino aquello que promueve la acumulación de nutrientes, y que los libera lentamente. Lentamente. Nosotros lo que hacemos cuando agregamos esta materia es enlentecer el proceso, porque lo que ocurre cuando nosotros ponemos abonos que son comprados, que viene el mineral listo para que la planta lo absorba, hay que tener mucho cuidado con las concentraciones que se usan porque se lavan, sobre todo en estos climas en que hay grandes precipitaciones, o en que tenemos la napa de agua muy cerca de la superficie. Entonces, estos suelos se lavan y por ende se arrastran todos estos compuestos minerales que nosotros agregamos al suelo. Y vieron como somos además, nos dicen agréguele una cucharita y nosotros le ponemos dos cucharaditas por si acaso, que no sea que le falte, y entonces, bueno, ya una cucharadita está de más. Y muchas veces lo que dice el frasquito también viene como aumentado. Entonces, eso significa que nosotros estamos agregando nutrientes al agua. Y esa agua generalmente va a un río, a un arroyo, y de ahí al mar, bueno, tiene un buen camino, y de paso va provocando cambios en los cuerpos de agua, en las lagunas o en los ríos, y no es precisamente lo que queremos, porque muchas veces lo que hacemos con eso es provocar el aumento de organismos que hacen que el agua, por ejemplo, no sea potable. Entonces, bueno, esa es una forma. Hay muchas otras formas en que nosotros estamos contaminando con el agregado de estos fertilizantes. Muchos son venenos, además, muchos agroquímicos, no son fertilizantes, sino que son venenos para otros organismos. Y resulta que, bueno, matar un artrópodo con un veneno es muy difícil. Es muy difícil. Y en realidad tiene que ser tan amplio el espectro para matar, que estamos matando muchas cosas además del insecto. O sea, es como tener un cañón, un diámetro de cañón muy grande, ¿no? Le damos a lo que queremos, pero también le damos a un montón de otras cosas que no quisiéramos. Y, bueno, eso muchas veces se oculta, ¿no? No se dice. Bien. Entonces acá tenemos esta fragmentación de gruesos a finos y a humos. Volviendo a lo que nos preocupa. Yo de repente me voy. Y, bueno, lo que me interesaba decirles acá es que de gruesos a finos, cuando nosotros tenemos muchos fragmentos gruesos, hacemos uso de maquinaria. Y, por ejemplo, para la fragmentación de troncos, de restos de poda, y eso se usa en estas maquinolas, que lo que hacen es que parten los residuos. O sea, los troncos los forman, los hacen astillas, o hace rim, y entonces se puede agregar de esa manera a el compost. O sea, que ya nosotros nos sumamos a la red de fragmentadores. Ya no solo tenemos como fragmentadores a los insectos o esos bichos, sino que además nos agregamos a esa red con estos restos que son muy grandes, muy duros, además muy difíciles de descomponer. Entonces, bueno, facilitamos con la fragmentación, facilitamos la descomposición y la liberación de compuestos desde ahí. Bueno, la mayor parte de los bichos que tenemos en el compost son artrópodos. Yo les dejo aquí una lámina general para que ustedes se den cuenta de que los artrópodos, de alguna manera, todos se parecen. Todos estos que tienen acá son artrópodos. Estos están marcados en un cuadrito aparte porque son muy chiquitos y son aquellos que solo podemos ver con lupa. Pero estos otros son todos visibles y seguramente para ustedes conocidos. Estos que están acá desde el costado, al costado de la pantalla, digamos, tenemos arañas que ustedes la conocen y estos que llamamos cien pies, que son en general depredadores y no hacen daño en las huertas ni en el compost, si los encuentran. No son muy frecuentes, sobre todo las arañas, no son muy frecuentes en el compost. Y en realidad no hacen daño. Ninguno de estos dos bichos hacen daño en el sentido de daño al cultivo. Hay que cuidarse porque hay algunos que son, bueno, todos son venenosos, digamos. Todos matan a sus presas con veneno en general. Estos cazan, ustedes ya saben, con telas y eso, algunos. Algunos otros corren y simplemente los agarran y les inyectan el veneno. Es un veneno para paralizar a la presa y de acuerdo al tamaño de los bichos que cazan, bueno, están bien el veneno que tienen. Saben que hay algunos venenos que son muy poderosos y, bueno, que nos pueden afectar a nosotros. Así que no las agarran con la mano, no las tengan cerca. Pero si las ven en el compost o ven este tipo de cien pies en la huerta, no hay problema con ellos. Siempre y cuando no los toquen ni anden queriendo tomarlos o haciéndolos pelear o cosas por el estilo que a veces a los chicos se les ocurre hacer esas cosas. En general son, para nosotros, entre comillas, son venenos. Para la huerta, para el desarrollo de la huerta. No son muy comunes en el compost. Bueno, y tenemos otros artrópodos como estos que son bien conocidos. Algunos de estos no van a estar, no los van a encontrar en el compost. La mayor parte de los que están en el compost pueden ser estos. Sobre todo estas larvas. Este es uno de algunos de estos, un juvenil de alguno de estos dos, no sé de cuál. Es que ustedes saben que nosotros bajamos las fotos. Va, yo las bajo, me hago responsable. Yo las bajo desde internet y muchas veces no coincide una cosa con la otra. Pero este tipo de insectos tiene este tipo de larvas. Y estas larvas pueden encontrarlas en el compost. No son peligrosas, no hacen nada. Simplemente se comen la materia orgánica y la defecan. O sea, están participando del proceso de compostaje. Y estos que están acá, los adultos que vienen después, no causan problemas en los cultivos. Así que tampoco se encuentran un bicho torito o un escarabajo en el compost. O cerca, no es problema. Estos son famosos porque son las famosas vaquitas que les dicen, son los estados juveniles de estos insectos, comen pulgones, por ejemplo. Se usan en el control biológico de pulgones. Estas mariposas que son muy bonitas, es la famosa mariposa de los espejitos que aquí es muy común. El juvenil de este es una oruga. Creo que acá le llaman algo como gatas peludas. Para mí son cuncunas. Que debe ser un nombre quechua. Si hay alguno que esté escuchando que sepa. Quechua seguramente se debe decir de otra forma, no cuncuna, como se dice en Chile. Pero bueno, son estas larvas que tienen, aparentemente tienen como muchas patas. Ya vamos a ver que los insectos tienen solo tres. En realidad esas orugas tienen solo tres, pero tienen otras que son falsas. Y que les ayudan a caminar como si tuvieran muchas. Eso, bueno, esas sí son peligrosas. Las orugas de estas mariposas pueden ser, incluso llegar a comerse toda una planta. Son herbívoras y son voraces, comen mucho. Y este se los dejo acá para que ustedes vean que esta es una avispita, un tipo de avispa chiquitita que tiene este ovipositor. Con esto pone los huevos y es como muy finito y pone huevos muy pequeños, tan pequeños, que pueden ser puestos en el huevo de otro insecto. O sea, un insecto pone huevos. Y sobre esos huevos pone los huevos este. Y es una correspondencia. Hay como un acuerdo químico, si quieren, entre el huevo del que se inserta, que podríamos llamarle parásito, y del que hospeda a ese parásito. Y es un juego tal que es como que la información genética de este que entró al final modifica el desarrollo del otro insecto. De tal manera que el otro forma, no se desarrolla como adulto, sino que le forma una casa apropiada al desarrollo de la avispa. Y eso hace que la plaga, por ejemplo, se muera. O sea, que el bicho, porque el que está siendo parasitado, no se desarrolla como es, sino se desarrolla para darle gusto al otro, a la avispa. Y entonces le hace un río. Cuando después muere, ya no tiene efectos sobre, no tiene un desarrollo normal, digamos. Y lo que se desarrolla, entonces, es esta avispita. Muchos de estos insectos son criados, y hendidos también, como controladores biológicos. Existen en la naturaleza, y lo único que hay que hacer es no fumigar para no matarlos, porque es normal que existan. Esto es un juego que se ha producido durante miles de años entre estos bichos, y que es natural. Nosotros los usamos y los llamamos controladores biológicos, amigos del hombre, etc. Y los otros son los enemigos. Pero esa es nuestra concepción, porque no es lo que sucede en la naturaleza, como ustedes ya lo deben haber pensado más de una vez. Y bueno, y esto, como les dije, es el chiquitaje que está en el suelo y que no vemos, y que son muy diversos, y hay muchísimos. Bueno, algunas características para que reconozcan a los artrópodos, esto es que son segmentados, y donde más se notan estos segmentos, estas partes que forman parte, es que forman parte del cuerpo completo del organismo, es en estos que llamamos miriápodos, miriápodos, o sea, muchas patas, tienen muchísimas patas. Si las patas están hacia los costados, y ustedes las ven muy bien, son lo que llamamos 100 pies, pero pueden ser 1000 pies también, de este tipo. O sea, si son más cilíndricos, y tienen las patas más juntas, tienen más patas, o sea, en realidad, los segmentos de estos están como unidos de a dos. Entonces, cada segmento, en apariencia, tiene dos pares de patas. En realidad son iguales que estos, solo que se van modificando. Todos estos organismos han experimentado una gran modificación, y de verdad que son fascinantes. Tienen una región anterior y una posterior, o sea, hay una cabeza, y un sector posterior a la cabeza. Y bueno, son segmentados, la cuestión es que tienen segmentos. Y después, en la medida en que han ido evolucionando, han ido cambiando, y entonces los segmentos esos se han ido uniendo en distintas regiones. Que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas. Fíjense que acá hay otra característica que tienen estos artrópodos, y es que la superficie está endurecida. Son duros, son bichos que uno los toca, y son duros, no son como las babosas, que son blanditas. Estos no, estos son duritos, cuando uno los toca. Y aquí, por ejemplo, tienen algunos ejemplares que ustedes deben haber visto. Esto es una cigarra, o un... Ay, se me fue el nombre que tienen acá. cachicharras, estas que cantan en los árboles. Este es el adulto, y esta es una cigarra, que es la que pasa, oculta bajo la tierra durante mucho tiempo. Ustedes saben que hay una canción famosa que habla de estas cigarras. Hay algunas especies que pasan varios años escondidas, otras que no, que todos los años salen, y pueden haberlas visto en el bosque, se ven en los troncos, porque cuando salen del suelo, eclosiona el adulto, sale, nace el adulto desde esto, y deja estas mudas, que son del último estado juvenil, y en donde se nota claramente este tegumento endurecido que tienen estos artrópoles. Este es otro caso similar que pueden haber visto. Este es un alguacil que sale también desde los cuerpos de agua. Esta larva es acuática. Esta está escondida en el suelo, esta está en el agua, y es activa. Y llega un momento en que, bueno, entra como en una especie de sueño, y se adoza, se sujeta de los pastos, y ahí queda esperando a que salga este otro que vuela. Ustedes los conocen, los alguacil. Bueno, esto es para mostrarles que son segmentados y que además tienen la superficie endurecida. Y como decíamos antes, se organiza el cuerpo de tal manera que nosotros podemos ver que tienen como regiones en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las arañas tienen en la región anterior cuatro pares de patas y otros, tienen otros apéndices que tienen que ver con la alimentación, con la captura de presas, adelante. Y aparentemente, acá atrás no tienen nada, no tienen apéndices, no tienen patas. Aquí se marcan algunos apéndices que sirven para tejer tejer la tela. Ustedes saben que estas tejen telas. Y bueno, la tejen con palillos que tienen atrás, en la parte de atrás del cuerpo. Pero no se nota a simple vista, hay muchas que no se ven. Entonces, si ustedes pueden reconocer estos organismos que tienen las patas en la región anterior, una región posterior sin patas, son arañas. Eso es bien claro. Y ya habíamos hablado de las características de los cien pies y los mil pies, así que también es fácil reconocerlo. Los cien pies son muy rápidos porque son depredadores, entonces andan cazando, son muy rápidos. En cambio, los mil pies son más lentos en su caminaria. Vamos a encontrar también crustáceos que también son atrópodos. En el compost y en el suelo en general están lo que llamamos bichos bolitas. Justo este no es la mejor foto porque este es un organismo más bien acuático. Pero ustedes ya conocen y vamos a ver otras fotos de los bichos bolitas más adelante. Estos no solamente bueno, tienen otro tipo de otro tipo son más duros todavía. Ustedes seguramente han visto algún camarón o han visto algún cangrejo. Bueno, ven que son más duros todavía que los insectos o que una araña o que uno de estos son mucho más duros. O sea, el tegumento es más duro todavía y esos los van a encontrar en el compost. Y los de otros que son importantes son los insectos. Los insectos se reconocen porque tienen solo tres pares de patas. Tienen una cabeza, generalmente en esa cabeza tienen antenas notorias y pueden tener alas o no. Y las alas pueden tener distinto tipo de no sé, ser bien blanditas, bien membranosas o ser más duras como en este caso. Este es un cascarudo pero también son insectos las moscas. A veces se les nota bien un par de alas y el otro par está modificado por ejemplo las moscas o eso que aparentemente son solo dos las alas. Por eso son típteros. Bueno, y aquí tienen algunas cosas para mostrarles cómo se modifican estos apéndices. Por ejemplo, este es un tata dios creo que le dicen a este bicho. Tiene una pata anterior el primer par de patas es raptor con esto atrapa las presas así que si los encuentran en la huerta no los maten porque están comiéndose o a otros insectos que pueden ser problemáticos para ustedes o para el cultivo. Tienen las abejas que ya las conocen que tienen una pata especial donde lleva el polen ellas van formando los granos de polen en la pata y lo van transportando es decir cuando nosotros compramos polen vieron que vienen unas como bolitas bueno esas bolitas son las naturales que formó la abeja y que las pierde por lo menos así era hasta hace unos años que yo conocía los panales las pierde porque les hacen la apertura hacia el panal tan estrecha que no puede pasar con las bolas de polen entonces pasa la abeja pero el polen cae en unos los receptáculos especiales que hay a la entrada cuando llega adentro resulta que no lleva polen así que vuelve a salir a buscar bueno y acá tiene una pata que es saltadora esto ustedes los conocen los saltamontes así que es para que vean que los apéndices estos se modifican los atropos en ese sentido son maravillosos porque tienen una diversidad enorme y una manera una forma de utilización del hábitat y una serie de especializaciones que los hace un grupo realmente fabuloso fíjense acá este es un grillo topo este sí que hace daño a los cultivos vive en el suelo y está trasladándose por abajo y pasa haya lo que haya y generalmente cuando hay bulbos de cebolla por ejemplo pasa por esas regiones y come va comiendo y abriéndose camino y bueno arruina los cultivos de cebolla así es que puede llegar a ser un problema para nosotros fíjense que tiene una pata que es fosora esto le sirve para ir abriéndose camino así que estos atrópodos son tienen esto en realidad es como que todos estos apéndices son como la caja herramienta de estos bichos porque por ejemplo las antenas que tienen y que yo se las muestro acá son aparatos sensoriales justamente son antenas para ver qué es lo que está pasando en el ambiente desviarse poder volar bueno estas son por ejemplo las antenas típicas de las mariposas diurnas pero estas son de las especies nocturnas o sea que lo que están sintiendo sensando del ambiente es muy diferente de distinta manera y este es un cascarudo que tiene este tipo de antena o sea que hay muchísima diversidad en este grupo y también es apendicular el aparato bucal que le sirve para tanto cortar el alimento como ingresarlo en la boca el orificio bucal está por debajo de todos estos apéndices que les permiten manipular el alimento y comérselo así que bueno todo eso forma parte de lo que son artrópodos ahora no se pueden no se pueden perder porque esto los define así que ya saben que son los artrópodos y bueno para que vean lo que pasa en el suelo y lo que puede pasar en el compost que está como representando una capa del suelo que sería principalmente materia orgánica tenemos bichos que están toda la vida en el suelo y otros que no por ejemplo este bicho que hay acá es un gorgojo un cascarudo que es un gorgojo fíjense que tiene como una especie de pico les dicen picudos también y tiene la mandíbula está acá en la puntita de ese pico y entonces pueden hacer agujeros y son defoliadores se comen las hojas y hacen circulitos bastante precisos con esas mandíbulitas y comen mucho y muchas veces estos gorgojos son dejan los huevos en la flor entonces cuando ya la planta semilla el huevo del gorgojo está adentro por eso a veces uno compra arroz por ejemplo o compra porotos o garbanzos no sé cualquiera de esos productos y resulta que después se la gorgojan y uno dice pero cómo por qué tiene gorgojos cómo se me se me contaminó y bueno no necesariamente se les contaminó a ustedes donde tengan guardado sus cosas sino que puede haber venido ya con el huevo la larvita adentro y la larva se desarrolla comiéndose esa semilla después hace un agujerito con estas trompitas y sale egresa y una vez que egresa de esa semilla va a otras y puede ser que ustedes tengan otros productos almacenados ahí que estos se metan son muy famosos estos gorgojos y bueno estos en realidad se esconden en el suelo pero tanto los huevos como las etapas juveniles y los adultos están afuera en cambio en este caso las tijeretas que ustedes van a encontrar a lo mejor cerca de la compostera debajo de alguna piedra debajo de macetas en general hacen toda su vida afuera pero comen y son activos arriba algunos se han vuelto problemáticos para algunos cultivos y son de hábitos nocturnos igual que estos en general salen de noche que es cuando cuando no se ven tan fácilmente fíjense que son oscuros este tiene estas forcípulas con las cuales se defiende y clava las clava con esto también depreda o se pelea con otros bueno hay distintas especies hay distintas especies algunos son comen de todo y otros comen solo vegetales en general me parece que son omnívoros pero nosotros tenemos especies asociadas y algunos se pueden volver muy muy abundantes este bueno y acá tienen uno que está siempre viviendo en el suelo está siempre viviendo en el suelo y nunca sale este es un cascarudo también que come en general comen hongos los que están en el suelo o sea que no le hacen daño a las plantas en general puede ver algunos que sí que coma raíces pero en general estos bichos de esta forma fíjense que tienen los hélitros cortitos este los tiene largos ven este que está acá es un coleóptero también y tiene los hélitros largos tapa toda la parte superior del cuerpo en cambio este los tiene cortitos tiene como una faldita y deja ver el abdomen y se ven los segmentos aquí se ve claramente separado esta parte que tiene los tres pares de patas que es el tórax la cabeza y el abdomen en cambio en este no se nota tan claro hay que darlo vuelta para ver hasta donde le sale el tercer par de patas bueno el tórax y después lo que viene más atrás es abdomen este también tiene alas cortitas este también deja el descubierto el abdomen en cambio este no este tiene alas largas y este es un tipo de organismo que ponen los huevos pasan los juveniles en el suelo y el adulto es bueno el adulto está en el aire y es otro tiene otra otra forma de vivir son muy distintos los huevos a los adultos o sea o los juveniles si quieren a los adultos incluso este tipo de mosca ustedes la tienen que haber visto en el compost porque acá es normal existen y en muchos lugares como China se usan estas larvas los juveniles de estos de este tipo de mosca que le llaman mosca soldado como algo similar a las lombrices para poner en el compostaje compostan y después incluso cosechan y con eso bueno hacen harina y con esa harina alimentan animales bueno esto para decirles entonces que ahora de ahora en más empezamos a ver grupos de bichos unos son estos que llamamos ácaros que son de la mesofauna que no se ven a simple vista que hacen todo su ciclo en el suelo tienen nombres pero ustedes no se preocupen porque no los van a ver y los ácaros que pueden observar fácilmente en el compost fácilmente hasta cierto punto es esto ven aquí hay una no sé cuántos muchos este iba a decir una montonera pero no sé si es apropiado muchos 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 ácaros sobre una hoja del caucil fíjense que esto es una hoja del caucil que se comió se hirvió y qué sé yo y fue a parar al compost y estos se la están comiendo ¿sí? esto todo el ciclo de vida lo hacen en el suelo aquí hay una foto de aumento para que ustedes vean cómo se ven no los van a ver así pero sí así si ustedes traen una lupa y se ponen a mirar acá van a ver algo similar a eso y esto es muy común en estos casos en esta zona a eso me refiero con estos casos en esta zona son muy comunes de hecho esta foto es de mi compost así es que bueno ya sabemos que si hay ácaros que se comen la materia orgánica y que pueden participar en el compost siempre y cuando no esté tan húmedo no seco porque de hecho estos están están húmedos estos restos pero pueden pueden hacer pueden ver esto pueden ver cúmulos pero no puede no puede estar demasiado húmedo bueno esa es una es un grupo de bichos pequeños y este es otro son los colémbolos estos ya se los se los había mostrado cuando les mostré las lupas que se usaban para mirar el suelo es muy común que vean esto que muchas personas piensan que son gusanitos bueno no no son gusanitos son también en algún momento sí son como insectos también tienen tres pares de patas pero tienen esta fúrcula se llama que les permite saltar hacia adelante es como que se catapultan se impulsan hacia adelante no esto está suspendido acá en una especie de está sujeto y cuando el bicho quiere lo suelta esto se va hacia atrás y el bicho va hacia adelante sale disparado hacia adelante salió tan adelante el bicho que me aparecieron todas las diapositivas bueno esto lo dejamos acá por ahora y volveremos pronto con la próxima que es sobre los bichos más grandes bueno hasta pronto vamos a terminar de compartir esta pantalla dejamos de compartir y al dejar de compartir quedé yo otra vez bueno entonces nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima hasta pronto que nos vemos en la próxima